Así es, se presentó una sola lista, los plazos obviamente ya están vencidos. Es lista única, así que bueno, estamos viendo ahora para darle continuidad y ver el tema del acto electoral. ¿Plazos de impugnación también ya están vencidos? También están vencidos los plazos de impugnación. Así que queda enviar todo al Ministerio de Trabajo para que ellos aprueben este acto electoral. Bien. ¿Cuál es la fecha que en principio se ha fijado para el acto electoral? El 8 de marzo. El 8 de marzo es el acto electoral y en abril se hace la entrega de los mandatos. René, ¿cómo está compuesta la lista? ¿Quién encabeza la única lista que se ha presentado? La lista la encabeza a Walter Simonini, que es un empleo municipal de muchos años. Y bueno, será el que tome el mandato próximo del sindicato. Bien, o sea, todos los integrantes de la lista están aprobados, los requisitos que tienen que reunir están todos ya certificados. Sí, están todos aprobados, la junta electoral hizo las revisiones correspondientes y está todo en condiciones. Recién hablamos de la cuestión de la proclamación. ¿Cómo es eso? Bueno, estamos justamente con ese tema porque, como es lista única, estamos viendo con el Ministerio de Trabajo a ver qué paso vamos a seguir. Para ver la posibilidad de evitar gastos innecesarios, ya que tenemos una sola lista. Es decir, al ser una sola lista se evitaría organizar la elección. Claro, porque aparte de la... digamos, no es solamente el voto, sino también los gastos que hay de... Porque como tenemos la zona también, entonces Monteguay, Ordoño, todo eso hay que gestionar y llevar gente para hacer el acto electoral y todo eso ocasiona gastos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para tratar de evitar que el sindicato gaste un dinero que por ahí es innecesario.